El ejemplo de una cosa buena, yo lo llamo así, consiste en tener una libreta en tu habitación y tener un boli o un lápiz y antes de irte a la cama apunta una cosa buena que te haya pasado en el día, solo una, una cosa buena, cualquiera, he visto a la chica que era muy guapa, o he aprendido a hacer no sé qué, o mi jefe me ha dicho que lo he hecho bien, solo hay un requisito, cada cosa que escribas tiene que ser diferente a todas las cosas anteriores que hayas escrito hasta ese momento, por lo cual a lo largo de tu día, tú dirás, ostras, a ver cuál va a ser la cosa buena que apunto hoy, tengo que estar en esa, voy a prestar interés a ver cosas buenas que pasan a mi alrededor, por tanto, voy a ser más optimista, porque voy a intentar buscar lo bueno, empecé a buscar lo malo, eso es como cuando estás enamorado, tú en tu pareja solo ves lo bonito y no ves, se deja la taza del báter abierta, ¿por qué estás enamorado? Bueno, pues esto es lo mismo, intentar engañar a tu cerebro, hackear, yo más que engañar o hackear, yo lo llamaría entrenar a tu cerebro para que se fije el nombre.